En el departamento del Atlántico, ahora en la red de puntos supergiros juega Baloto y Baloto revancha y conviértete en millonario autoriza con juegos, válido para mayores de 18 años, por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde, la caribeña, quien la gana es quien la goza, feliz noche.